Los alimentos que consumimos a diario están cada vez más repletos de agrotóxicos. Sin embargo, los grandes medios, las empresas y los gobiernos no dejan de repetir que la agricultura industrial es necesaria para alimentar a una población mundial en constante crecimiento. ¿Es cierto que nos alimenta? En 1996 comenzó el experimento agrícola más importante de la historia de la agricultura mundial, la introducción masiva de una semilla transgénica. Esa semilla de soja modificada genéticamente fue desarrollada por la corporación Monsanto, que en ese año la lanzó al mercado como parte de un paquete tecnológico. La principal característica era ser resistente al glifosato, un potente herbicida fabricado por la misma compañía. El cultivo industrial de esta nueva soja se implantó en los Estados Unidos, pero de inmediato se autorizó en el cono sur de América Latina. Primero Argentina y luego Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia expandieron su frontera agrícola hasta llegar a sembrar en el año 2019 62 millones de hectáreas. Si sumamos el maíz transgénico, el territorio ocupado asciende a 82 millones de hectáreas, una superficie mayor que la de España e Italia juntas. En apenas 24 años se arrasaron más de 45 millones de hectáreas de bosque nativo, que abarcan desde el Gran Chaco americano hasta la selva amazónica. La tierra se concentró de forma dramática, con el caso extremo de Paraguay, donde 3% de los productores concentran hoy el 85% de la tierra. Paralelamente se produjo un acaparamiento de más de 34 millones de hectáreas en manos extranjeras. Los cultivos de soja y maíz transgénicos ocupan hoy más del 60% de la superficie agrícola en Argentina. Incluso a nivel global, la agricultura industrial concentra el 75% de la tierra productiva. Crece la concentración, la extranjerización y la producción no diversificada de la tierra. De igual modo crece la concentración y transnacionalización del mercado. Las compañías se expanden sin límite, mutan y se fusionan hasta convertirse en verdaderos colosos del agronegocio. Al punto que hoy, apenas un puñado de empresas maneja el mercado mundial de semillas y agrotóxicos. Las consecuencias de este modelo están a la vista. En los territorios productivos, el envenenamiento, la superficie productiva es anualmente fumigada con más de mil millones de litros de agrotóxicos. El más utilizado es el glifosato. Hoy estos pesticidas se encuentran presentes en la tierra, el aire, el agua, los alimentos e incluso en sangre. Las comunidades ven cotidianamente cómo se multiplican los casos de cáncer, los abortos y los nacimientos con malformaciones. La destrucción de economías regionales. El desplazamiento de poblaciones campesinas hacia la marginalidad urbana. La criminalización de estos mismos sectores empobrecidos. En las zonas urbanas. La pérdida de producciones locales. La contaminación de la dieta, ya que muchos de los alimentos procesados contienen soja o maíz transgénicos. El aumento de los precios de la comida como resultado del monopolio corporativo. En las zonas de tránsito. Dado que la enorme mayoría de la producción se exporta para ser usada en la elaboración de agrocombustibles y forraje. Se necesitan inmensas obras de infraestructura para el transporte y la comercialización. El ejemplo de la hidrovía Paraguay-Paraná es quizás uno de los más dramáticos. Por la destrucción de humedales a lo largo de miles de kilómetros. En las instituciones. Los repetidos intentos de avanzar en la modificación de las leyes de semillas para aumentar el control corporativo. La manipulación de las pruebas científicas para minimizar los impactos del modelo. A pesar de las presiones corporativas, la misma Organización Mundial de la Salud ha clasificado al glifosato como probablemente cancerígeno. El silencio y la complicidad de los gobiernos locales y nacionales. Todos estos impactos desnudan el gran problema central. El poder corporativo dominando nuestra alimentación, nuestros territorios y hackeando nuestras democracias. Entonces, ¿hay alternativa? Hoy las comunidades locales, campesinas y campesinos, pueblos originarios y productores familiares, no solo están denunciando el desastre socioambiental del agronegocio. Además están marcando el camino para otra agricultura. Desde los territorios, con producción local y por medio de la agroecología de base campesina. La única alternativa para transformar este modelo es frenar el acaparamiento de tierras a través de una reforma agraria integral y popular. Y defender las semillas criollas y nativas para asegurar la producción de alimentos diversos, base de una dieta saludable. El mismo año en que se introdujeron los cultivos transgénicos en el cono sur, la vía campesina inició la lucha política por la soberanía alimentaria. Es decir, por el derecho de los pueblos a decidir qué cultivar y cómo hacerlo. A definir su propia política agraria y alimentaria. La soberanía alimentaria recupera el vínculo con la naturaleza y una forma de producir alimentos que el capitalismo y la agricultura industrial han destruido. Representa una de las últimas oportunidades que tenemos como humanidad para construir un nuevo paradigma que nos reencuentre con la posibilidad de un futuro digno. ¡Suscríbete al canal!